Una lucha a muerte, tú y yo. Si gano yo, seré el vikingo más formidable que nunca existió. Si ganas tú, la historia que podrás contar. Estás ebrio de batalla, Ivar. Adiós. Pobre Seolbert. Ni una palabra, músico. ¿Cuándo? Cuando atravesé su corazón con la daga dragón. Sabía que era él. No. Un gritito apenas audible. Luego, nada. Estás enfermo, Backraut. Lo que tuve que hacer. Las pruebas que tuve que superar. Los amigos que tuve que traicionar para cumplir mi destino. Y ser por siempre el Matarreyes. Traidor. ¡Seolbertera! Como a un hijo, sí. Pelea conmigo, matalobos. A muerte. A la gloriosa muerte. Está telando. Es mar el mundo. El Valhalla nos espera. Estaba haciendo el Parry. Estaba haciendo el Parry. Estaba haciendo el Parry. ¡Ah! Eres demasiado insensato, Ivar! ¡Un loco descerebrado! ¿Descerebrado? ¡Ah! y si hubo pudiera verme la decepción le carcomería por dentro ya sé qué me quieres hacer ah 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 deuxième me ah 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 ¡Bua! ¡Qué hostia, chaval! Casi te sale Vale, voy a ser tranquilo ya Mi camino termina Ya veo a las Valkirias Mi hacha, Eivor Acércame el hacha ¡Eivor! ¡Dámela ya! ¡Helheim te lleve! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Hola, Eivor Otro día oscuro nubla nuestra victoria Obispo Cuba Muerto A manos de un britano No imagino la vergüenza que sintió mi hermano en su hora final De no ser por esta paz Yo lo maté ¿Tú? Tras firmar la paz Eivor asesinó a Seolbert E incriminó a Rodri Para tener otra oportunidad de matarlo ¿Y cómo sabes tú todo eso? Él mismo me lo dijo Yo siempre quiero conocer la verdad, Eivor Pero esto Resulta difícil de oír ¿Murió con honor? Su deseo era morir a mis manos Quería una muerte sangrienta y gloriosa Y tú No se la negaste Sin Eivor Al fin se impondrán la paz y la calma Es una buena noticia Me consolaré pensando que nos reuniremos de nuevo en el Valhalla Hacha en mano Para bien o para mal Vivió según sus propias normas ¿Cuántos pueden decir eso? Jamás entendí sus motivos A menudo me parecía extraño Y sus actos me desconcertaban Pero no todos los hombres nacen para ser comprendidos Necesita una despedida adecuada Prepararé una barca Para su pira funeraria Obispo Informad a Lady Anharad Decidle que su marido murió a manos de un traidor Y que Ibar ha pagado por ello Lo haré en cuanto pueda ¿Tenéis noticias del rey Seoul? No puedo ni concebir su dolor Está abatido Pero sigue trabajando por el futuro de este condado Yo seré el regidor Así pues, Shropshire se declara vuestra amiga y aliada Y lo seguirá siendo hasta el fin de mis días Os lo agradezco, obispo Dios esté contigo Dios esté contigo, Eibor A donde quiera que vayas Por ti, hermano Que tu estancia en el Valhalla sea gloriosa Escaldo de los cantos de batalla Deshuesado navega hacia la gloria Y ameante con la demanda Viento y agua Las doncellas guerreras Baten sus alas Y llevan al rey al salón de los caídos de Odín Ibar ha muerto Y Shropshire es un aliado Debería hablar con Randi Debería hablar con Randi Y levan al rey al salón de los caídos de Odín